... ¡Vamos! 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 ¡Bravo! 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 ¡Ey, toma de cara acá! ¡Ya! ¡Arigo! ¡Vale ya está! ¡Sácalo un poco más! ¡Ya está! Cambio, cambio, cambio. Ahí está. Ya. Otro balón. Mira. Ahora mira. Cierro el paso. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahora mira. Lo piores, chớ. Ahí está. Miedo al canto. Ahí. Vale. Arriba. eles, Lesslie, lucia. Ahí lanza. ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahí está! ¡Ahí, ahí! ¡Vamos, la marca! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Que no sea gol! ¡Dale! ¡Vamos, Botín! ¡Que no sea gol! ¡Vivo acá! ¡Dale! ¡Dale! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Cambio! ¡Listo! ¡Listo! ¡Des! ¡Nosation! ¡Des! ¡En la carrera! ¡En la carrera de Nation! ¡Vamos! ¡Kofé! ¡Suscríbete! 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 ¡Azú arriba, Ignacio! ¡Toro! ¡Toro! ¡Vamos! ¡Azú! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gasos! ¡Vamos! ¡Camina! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, papá! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Nuestra! ¡Nuestra! ¡Salimos! ¡Salimos! ¡Un gol! ¡Vamos! 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 ¡Más tranquilo la defensa, ¿ves? Estamos bien, estamos bien. ¡Más tranquilo! A la derecha. A la derecha. A la derecha. A la derecha. Ahora, mira, Inicia, inicia, ahí va, uno, dos, tres, cambio, va, arriba el brazo, paso. ¡Vamos! ¡Tira, tira, tira! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! Que no haya más contacto. Que no te venga a lanzar acá. ¡Ey! ¡Sí, sí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Va a salir! ¡Ahí está! ¡Baja! 어치e, cuatro, uno, cinco. ¡Gracias! 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 ¡Por qué es hora también! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahora! ¡Vamos! 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 ¡Vuelto! ¡Ya! ¡Mira, mira, mira! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Vuelto! ¡Bien! ¡Bien! ¡Cambio! ¡Abili! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Jueguen! No hay avanzado, anda a lanzar, anda a lanzar, un minuto lleno Rosoto. Al otro lado, dale. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Vale, vamos, vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¿Están en riesgo de morir? Están en riesgo de encarcel ¡Vamos! 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 ¡Fu parte de morir! ¡Un, dos, tres, ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Sigue! 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 ¡Buenos! ¡Buenos aplausos! ¡Aquí aos! ¡Aquí aos! ¡Buenos! ¡Muy bien la serie! ¡Sí, sí, sí! ¡Mierda! ¡En el medio, salgo rápido! ¡Al rebote! ¡Buenos! ¡Vamos al rebote! ¡Buenos! 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 ¿Dónde va? ¡Vamos, vamos, vamos! Hay un doble. ¡Vamos, vamos! Muy bien. Gracias, gracias. ¡Bien, bien! ¡No es fuerte el hombro! ¡Hombro con hombro! ¡Viva acá! ¡Cinirse! ¡Jose, más acá! ¡Jose, un costo más acá! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Viva la guarda más allá! ¡Ahí sí! ¡Ahí viene! ¡Eh! ¡Tiene el balón! ¡Vito, cambio! ¡Viva! ¡Más otra! ¡Viva! 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 ¡Viva, Viva! ¡Viva! ¡Seguimos! ¡Vale! ¡En bloque! ¡Gazando Guerán! ¡Oh, sin salir, Guerán! ¡Sin salir! ¡sin salir! ¡Gazo, caso! ¡Que no va, .. ¡No! Muevo, muevo, muevo. Muevo, 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 muevo. Muevo, 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 muevo. Muevo, muevo, muevo. Muy bien, sigue, sigue. Muevo, muevo, muevo. 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 Muevo, muevo. Gracias. 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 Vamos, vamos, vamos. Ya está mandada. Está mandada por este extremo. Rico. Rico. Ahí está. ¡Epa! Ahí está. Ahí está. ¡Dale! 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 ¡Subo, subo! ¡Ya! ¡Dale! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale! ¡Dale acá! un grupo de acá ¡Bien! ¡Otra vez se pierde, carajo! ¡Ale, dale! ¡Ale, dale, dale! ¡Revote! ¡Bien! ¡Bien! ¡Seguimos, vale! ¡Eh! ¡Seguimos! ¡Ahí! ¡Vamos, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pégate! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Quiente con él! ¡Cuidado ahí! ¡Franco! ¡Viva! 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 Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien ¡Soy, muy bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Viens! ¡Ven es recalcón! ¡Ven es recalcón! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!